Bien, entonces, vamos a comenzar. A ver, biología, señores, la biología tiene como padre, tiene como padre a quién? A mi ancestro Aristóteles. Aristóteles es el padre de la biología, ¿bien? Él comenzó a estudiar, por ejemplo, con mayor ímpetu a los animales, ¿bien? Aristóteles se puede decir que era lo más cercano a un zoólogo, a un estudioso de los animales, Aristóteles. La biología comienza con él. La biología tiene como cuna, como cuna a Grecia, ¿bien? Grecia es la cuna de la biología. La ciencia biológica, su forma primigenia, empieza en Grecia. Empieza con Aristóteles, mi ancestro Aristóteles. ¿Cuál es la etimología de la biología? Lo que hacía Aristóteles, él no lo llamaba biología. El nombre biología tendría mucho después, porque Aristóteles corresponde a la edad antigua. Acuérdate de la edad antigua, edad en la que se inventa la escritura. Y termina, pues ya sabes tú, con la caída del imperio romano de Occidente. ¿Bien? Entonces comienza lo que se llama la edad media. Y en la edad media, todavía esta ciencia no tenía ese nombre de biología. Termina la edad media con la famosa toma de Constantinopla y comienza la edad moderna, ¿sí o no? Y recién en la edad moderna es cuando esta ciencia recibe el nombre de biología. O sea, profe, Aristóteles no le bautizó con el nombre biología. No, no tenía ese nombre. Entonces veamos la etimología. La etimología nos indica lo siguiente. Que la biología, la palabra, la palabra biología, la palabra biología, biología, se origina, se origina, se origina del griego. ¿Ya? La palabra biología se origina del griego. De la lengua griega se origina la palabra biología. ¿Y cómo es el significado de la palabra biología? Pues sabemos que bios, bios significa vida. ¿Ya? Bios significa vida. Y logos, y logos significa estudio o tratado. ¿Ya? Estudio o tratado. Entonces, en otras palabras, ¿qué cosa es biología? Y tú dices, ¿no? Estudio de la vida. Pero realmente eso es definición de biología. Señores, señores, señores. Bueno, biología no se define como estudio de la vida o ciencia de la vida. No es así. Eso es el significado literal del término. Significado literal del término. En la ciencia, cuando a las cosas se les pone nombre, el nombre no las define. Lo que define a esa cosa son las características, las funciones, las propiedades que se estudian de esa cosa. El nombre no las define. El nombre no define. O tu nombre, tu nombre te define. Ah, no, ¿verdad no, profe? No, pues hijo. Tu nombre no te define. Sé que, por ejemplo, algunos se llamarían, no sé, a ver, de repente, no sé, te pondrían Adonis, por ejemplo, ¿no? Adonis. Y Adonis representa, ¿qué? A un ser hermoso, bello. no eres así el nombre no te define en la ciencia muchas cosas tienen nombre pero no tienen relación alguna con sus funciones características y propiedades por ejemplo este término de acá fotólisis ¿qué es eso de fotólisis? ¿no sabes qué es fotólisis? lisis significa ruptura y foto es luz entonces si yo junto los dos términos diría es el proceso de ruptura de la luz ¿la luz se rompe? significado literal del término en este caso el significado literal del término no es el significado de definición ¿qué cosa es fotólisis, profe? fotólisis es una reacción química que ocurre en la fotosíntesis el cual consiste en que la molécula de agua se rompe ¿qué sí, profe? claro, cuando la planta hace fotosíntesis rompe moléculas de agua pero obviamente estas moléculas de agua se rompen en presencia de luz ¿te das cuenta que el significado literal del término no es el significado de definición? ¿tienes razón, profe? ¿te das cuenta? entonces, si yo te pregunto ¿cuál es definición de biología? la definición no es que es la ciencia de la vida que es el estudio de los seres vivos no, eso no es definición entonces, más o menos ¿cómo sería la definición, profe, de biología? la, el significado de definición de la biología podría ser así ciencia que se encarga de estudiar la estructura las funciones el mecanismo identitario el desarrollo la evolución las interacciones que presentan los seres vivos ah, he mencionado una variedad de características para poder definir a la ciencia de la biología ¿te das cuenta? entonces, hay que tener cuidado con eso una cosa es el significado literal del término y otra cosa es el significado de definición ¿está bien? así es, por favor listo pero, ¿quiénes le dieron ese nombre? dos científicos ¿cuáles son? acá mencionamos Lamarck y Treviranus ahí está Lamarck y Treviranus Lamarck Lamarck y Treviranus son los dos científicos que crearon el término biología ¿ya? ellos crearon el término biología Lamarck y Treviranus ¿ya? creadores creadores del término biología del término biología del término biología ahí está del término biología así sería ¿ya? listo la ciencia de la biología es una ciencia es una ciencia que ha ido avanzando y se han adquirido nuevos conocimientos utilizando el famoso método científico lo que vimos en las clases pasadas la biología ha ido progresando y se han ido acumulando más conocimientos existe el padre moderno de la biología a ver profe ¿cómo es eso del padre moderno de la biología? el padre moderno de la biología es Charles Darwin Charles Darwin es el padre moderno de la biología ¿por qué él se considera como el padre de la biología moderna? porque cuando él presenta su teoría de evolución la llamada teoría de la selección natural esa teoría va a cambiar a la ciencia biológica le va a dar un giro de 180 grados un gran cambio en esta ciencia no hay ciencia no hay ciencia de la biología que no hable de evolución el concepto evolutivo está impregnado en diferentes campos de la biología ¿está bien? entonces los estudios que se hacen en biología se hacen relacionando los conceptos con el proceso de la evolución y el que pudo materializar los conceptos de evolución fue pues Charles Darwin claro que la teoría evolutiva fue después modificándose pero él significó el punto de partida para ese gran cambio de la ciencia biológica por eso el padre moderno de la biología es Charles Darwin ¿está bien? él es el padre moderno de la biología el padre clásico el padre clásico pues es Aristóteles ¿está bien? así es Aristóteles listo veamos cuáles son las ramas de la biología qué ramas se presentan en la biología entonces acá vamos a colocar rama dominio división como le llaman y acá vamos a colocar padre y aquí colocamos pues lo que va a estudiar esa ciencia comenzamos entonces mira acá colocamos la zoología la zoología el padre de la zoología pues es Aristóteles Aristóteles es el padre de la zoología Aristóteles hizo disecciones de diferentes animales ¿ah? Aristóteles diseccionó por ejemplo focas diseccionó estrellas de mar erizos de mar gusanos algunos insectos sapos ranas hasta incluso delfines ¿qué hizo disección profe? así es Inverg hizo disección de diferentes animales eso es lo que hizo Aristóteles y Aristóteles fue el primero en identificar que animales como los delfines y las ballenas no eran peces sino eran mamíferos ¿qué dice profe? claro eran mamíferos ¿por qué? porque tenían pues sus glándulas mamarias él pudo identificar las glándulas mamarias que presentaban pues los delfines ¿de acuerdo? mientras que la mayor parte de personas en su entorno determinaba que un delfín o una ballena era un pez pues Aristóteles determinaba de que no era así de que ellos no tenían branquias de que ellos no podían estar mucho tiempo sumergidos porque para poder respirar tenían que aflorar a la superficie salir a la superficie para poder respirar y nuevamente sumergirse ya que no tienen branquias sino utilizan pulmones como otros vertebrados terrestres pulmones pero como dije lo que él se dio cuenta que eso era un mamífero un delfín era un mamífero es por la presencia de una estructura exclusiva de los mamíferos las glándulas mamarias entonces él determinó que estos animales no eran peces sino eran mamíferos hoy los conocemos como los cetáceos ¿te das cuenta? y hace muchos siglos antes del nacimiento de tu salvador de tu Yisus de tu Yisus Aristóteles había dicho que esos animales no eran peces sino mamíferos ¿te das cuenta? ahí está Aristóteles entonces padre de la zoología y la zoología estudia todo lo que tiene que ver con los animales con los animales ahí está ¿ya? los animales listo aunque para Aristóteles era un problema también poder determinar en sentido estricto cuál era un animal y cuál era una planta en la época de Aristóteles para él entre los seres vivos sólo había dos tipos de seres vivos las plantas y los animales ¿qué dice profesor? para él solamente claro para él solamente había dos tipos de seres vivos plantas y animales el concepto de microbio no existía en el tiempo de Aristóteles ¿está bien? ahí nadie hablaba de bacterias nadie hablaba pues de protozoarios no pero si se hablaba de algas por ejemplo algas sí algas hongos sin embargo algas y hongos para Aristóteles se consideraban plantas incluso algunos animales algunos animales fueron injustamente incluidos entre las plantas como por ejemplo las esponjas que si profe las esponjas lo que actualmente consideramos como animales animales muy sencillos para Aristóteles eran plantas así ¿te das cuenta? entonces fueron errores de Aristóteles claro errores errores que se comprendían para su época pues el conocimiento era bastante deficiente pero él era un gran científico en su época un gran científico a pesar de las deficiencias tenemos la llamada botánica botánica la botánica Aristóteles también estudiaba plantas pero no con tan ahínco como lo hacía con los animales pero tenía un alumno un alumno su discípulo Teofrasto a él no le gustaba estudiar animales Aristóteles le decía hoy vamos a estudiar animales no profe no me gustan animales no pasa nada ¿qué cosa quiere estudiar? a mí me gustan las plantitas dice este ya 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 estudia las plantas pero si por favor déjame tranquila las plantas no te las vayas a fumar cuidado entonces es que podía ser que se las fumaran las plantas pues no Teofrasto Teofrasto es responsable de que tú algunas veces hayas usado esos términos de pasto hierba arbusto árbol esos términos él los creó ¿ya? él utilizó esos términos para clasificar a las plantas por ejemplo ah él lo hizo Teofrasto entonces la ciencia de la botánica estudia a las plantas ¿está bien? a las plantas a las plantas ahí está ¿ya? estudia las plantas listo tenemos la ciencia llamada taxonomía taxonomía a ver la taxonomía ¿quién es el padre de la taxonomía? el padre de la taxonomía es Carlos Linneo Carlos Linneo ahí está ¿y qué estudia? ¿qué estudia la taxonomía? ¿qué estudia? a ver a ver ¿qué estudia? estudia la clasificación la clasificación y nomenclatura y nomenclatura de los seres vivos clasificación ¿qué cosa es clasificación profesor? clasificación significa agrupamiento agrupar así como tú ordenas tus libros ¿me entiendes? tus libros tú ordenas por estantes historia filosofía mil libros de filosofía mil libros de historia y a su vez tus libros de historia están agrupados como libros de historia del Perú historia universal ¿sí o no? bueno los seres vivos también se agrupan más o menos así los seres vivos se agrupan por las características compartidas así es la agrupación la clasificación de los seres vivos se realiza mediante características compartidas sin embargo actualmente ya no se usa mucho características compartidas que no tengan un mismo origen ¿cómo que profe? características compartidas que no tengan un mismo origen a ver por ejemplo si clasificáramos si clasificáramos a todos los animales en peludos y no peludos por ejemplo estaríamos agrupando a los mamíferos con muchos artrópodos ¿sí o no? los artrópodos tienen pelo como la tarántula como algunos insectos son peludos ¿muy bien? entonces como son peludos entonces agrupamos el grupo de los peludos animales peludos y los que no tienen pelo los animales que son no peludos bueno diríamos entonces que los peces estarían en el grupo de los no peludos así como por ejemplo muchos reptiles estarían en el grupo de los no peludos pero ¿es así como funciona la taxonomía? no actualmente la taxonomía se basa en características compartidas pero que tengan el mismo origen los pelos por ejemplo que tiene una tarántula esos pelos no están hechos de queratina están hechos de quitina del mismo material del cual está hecho su exoesqueleto en cambio en cambio los pelos de los mamíferos están conformados por queratina ¿te das cuenta? entonces si analizamos solamente aquellos animales cuyos pelos están formados por queratina resulta entonces que agrupamos a aquellos mamíferos que tendrían esos pelos justamente mientras que otro grupo entre los artrópodos que tengan pelos pero quitinosos no estarían junto con los mamíferos y es una clasificación más justa pues ¿te das cuenta? durante la clasificación eso ha pasado señores diferentes animales han sido sacados de un grupo y puestos en otro ¿por qué? no porque simplemente al taxonomista se le ocurrió porque sencillamente se han ido conociendo más estructuras que son del mismo origen eso se llama estructuras homólogas características homólogas la clasificación actual se basa en características homólogas características que tengan el mismo origen si quisiéramos clasificar por ejemplo al ser humano como un animal bípedo si nos basamos solamente en el bipedismo entonces podríamos estar agrupando a los humanos como bípedos entonces también a las aves porque las aves también son bípedas entonces el grupo de los humanos estaría conformado por los hombres y también por las aves en base a la posición bípeda no tenemos que analizar si esa posición bípeda es homóloga o no pues la posición bípeda que tienen las aves no es del mismo origen que la posición bípeda que tienen los seres humanos entonces no podíamos hacer una clasificación de organismos en base a posición bípeda sería incorrecto sería injusto te das cuenta tiene razón brofe y ese fue el error que cometió aristóteles cuando clasificó a las esponjas como plantas que si brofe así es para aristóteles las esponjas eran plantas y por qué porque encontraba una característica compartida con las plantas las plantas se desplazan de un lugar a otro no no se pueden desplazar entonces como se dicen son césiles las plantas están fijas no reaccionan dice no reaccionan tú agarras un gusano y el gusano se mueve reacciona si o no te haces cosquilla si o no te mueve reaccionas pero aristóteles le hacía la cosquilla a la esponja y nada tocaba nada no había reacción alguna no se desplazaba de un lugar a otro entonces la cecilidad la cecilidad esta característica de cecil era compartida con esponjas y plantas y por ello entonces Aristóteles agrupó a las esponjas como plantas sin saber que en realidad era un rasgo que no tenía el mismo origen pues te das cuenta ah ya ves entonces en la taxonomía tiene que haber criterios criterios de clasificación profe y nomenclatura que es dar nombre dar nombre a los organismos por ejemplo podría enfocar por acá mira el ser humano es un animal somos animales tú eres un animal tu papá es un animal tu abuelita es un animal todos somos animales racionales claro va a decir profe disculpe pero somos animales racionales claro es la excusa si o no claro es la excusa que decir pues animales racionales pero somos animales animales antes antes era un tabú decir que el ser humano era un animal como puede ser considerado como uno más del montón la creación la máxima creación la máxima creación del creador la obra perfecta hecha a su imagen y semejanza como podría ser tratado como cualquier criatura como un perro como un gato como un topo como una lombriz de tierra no el ser humano no es un animal así decían algunos pero ahora sabemos por ciencia que el ser humano es un animal bien porque tenemos características compartidas que tienen el mismo origen con los demás animales bien ya está y el ser humano tiene un nombre científico el nombre científico es el homo sapiens es el homo sapiens ahí está el nombre científico del ser humano el homo sapiens para tu perro el nombre científico de tu perro se llama así mira canis canis lupus canis lupus es el nombre científico de tu perro pero también es válido para el lobo aguanta ¿cómo es eso profe? si perro y lobo tienen el mismo nombre científico canis lupus ¿por qué tienen el mismo nombre científico profe? porque perro y lobo son de la misma especie ¿ok? así es perro y lobo son de la misma especie podemos decir que el perro es una es como un lobo pero que ha sufrido un proceso de evolución artificial ¿cómo que evolución artificial? cuando el hombre interviene en el proceso de cambio de un organismo a ese proceso le llamamos evolución artificial o sea profe el perro evolucionó de lobo y es el perro evolucionó de lobo pero de una manera artificial el ser humano intervino en ese proceso profe yo había escuchado que el nombre es canis canis familiaris en sentido estricto eso está mal el nombre científico del perro si lo va si lo escribes en dos términos no es canis familiaris es canis lupus es el nombre científico para la especie especie que está comprendido por el perro y por el lobo el mismo nombre científico les corresponde pero si quieres referirte por ejemplo solamente al perro o solamente al lobo entonces el nombre sería así canis lupus familiaris familiaris ya está ahora sí este de acá es el nombre científico solamente para el perro solo para el perro si quieres referirte en sentido estricto de manera científica solo al perro este sería el nombre científico correcto canis lupus familiaris y para el lobo profe como es para el lobo es canis lupus lupus así ah se repite así es sin verbe se repite canis lupus lupus para el lobo nada más pero si mencionas para los dos entonces canis lupus así sería señor te das cuenta esto es nomenclatura esta nomenclatura el homo sapiens el homo sapiens forma parte de un grupo ese grupo se llama primates si o no ah si profe el homo sapiens forma parte de los primates y los primates todos tienen un rasgo compartido que tiene el mismo origen cual el pulgar oponible no solamente pulgar hijito no los osos los osos los osos los perros los gatos tienen pulgar pero solamente los primates presentan el pulgar oponible que quiere decir pulgar oponible que este dedo se dispone de manera perpendicular a los demás dedos es decir forma un ángulo de 90 grados un ángulo recto con los demás dedos eso es pulgar oponible y este pulgar oponible permite por ejemplo coger objetos fabricar herramientas te permite escribir pintar tener pulgar oponible te permite una mejor precisión para poder agarrar cosas ya sabes ¿está bien? ah precisión claro ¿me entienden? precisión así es ¿ya? darle gracias a tu pulgar oponible todos los primates tienen el pulgar oponible chimpancé gorila el orangután tu enamorado el mono choro ¿está bien? el frailecillo el monotití los lémures los tarceros todos tienen el pulgar oponible todos los primates el pulgar oponible así es ¿está bien? en cambio tu gato tiene pulgar pero no es oponible por eso tu gato sufre cuando quiere agarrar cosas si o no tú le sirves la comida y a veces la comida queda en la orilla en la orilla y él quiere agarrar lo que está en la orilla pero se le cae el si o no se le complica ¿por qué? porque no tiene el pulgar oponible no tiene precisión para agarrar objetos ¿te das cuenta? chuma ahí está entonces primate y los primates forman parte del grupo de los mamíferos ¿y qué tienen todos los mamíferos? glándulas mamarias ahí están pues el león el oso el murciélago junto con los primates etcétera 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 entonces ¿qué he hecho? he agrupado he clasificado ¿te das cuenta? eso es taxonomía pues clasifica y nombra seres vivos ahí está listo volvemos por acá por aquí volvemos ajá listo a ver tenemos la ciencia llamada paleontología la paleontología a ver señor el padre de esta ciencia es George Cubio George Cubio ya por favor tranquilos no va a ser como un inverbe me dijo profe el que fue el primer presidente de los Estados Unidos inverbazo ese es George Washington este es George Cubio ya ¿qué estudia? a los fósiles estudia a los fósiles ¿y qué son fósiles profe? los fósiles son restos y rastros de organismos extintos a ver ejemplo profe de resto resto un hueso por ejemplo de tu dinosaurio favorito pues señorita Barney por ejemplo se encuentra un hueso que le corresponde a un dinosaurio entonces un dinosaurio pues es un animal extinto como el tiranosaurio Rax por ejemplo o quizás los saurópodos un hueso de ellos sería pues un fósil porque es un resto de un organismo extinto Rastro ¿cómo es profe un rastro? Rastro sería una huella ah huellas huellas que se pueden encontrar las huellas encontradas de dinosaurios por ejemplo o quizás huellas dejadas por antiguos primates como por ejemplo Australopithecus Afarensi el fósil más conocido de esa especie Lucy ah Lucy claro Lucy un pariente lejano Lucy entonces hay huellas encontradas de esos homínidos primitivos y esas huellas corresponden a ser fósiles pues mucha gente confunde los fósiles con los restos arqueológicos ¿por qué tienen esa manía? un fósil no es un resto arqueológico los fósiles son estudiados por la paleontología los restos arqueológicos por la arqueología ¿pero qué es un resto arqueológico profesor? un resto arqueológico viene a ser un residuo de la manifestación cultural de la especie humana eso es un resto arqueológico como por ejemplo encontrarse una cerámica completa o fragmentos de una cerámica encontrarse un muro muy bien conservado o quizás restos de ese muro quizás una ciudadela completa como Machu Picchu ¿me entiendes? o quizás un ser humano que ha sido embalsamado en Egipto en Perú las famosas momias eso no son fósiles esos son restos arqueológicos en primer lugar porque los fósiles para formarse requieren mucho tiempo y segundo que deben corresponder a especies extintas los fósiles y si encontramos una momia egipcia pues la momia egipcia corresponde a la especie humana y todavía existe la especie humana ¿te das cuenta? entonces no confundas un fósil con un resto arqueológico por favor listo muy bien los tejidos duros los tejidos duros son más fáciles de fosilizar que los tejidos blandos ¿que si profe? exacto por eso es más común encontrar por ejemplo huesos fosilizados que cartílago fosilizado ¿que si profe? claro Perú por ejemplo es un lugar excelente para encontrar fósiles de tiburones de aquel tiburón gigantesco el tiburón que jamás haya existido sobre la faz de la tierra el famoso megalodonte Perú era un lugar preferido de este tiburón ¿y por qué profe? Perú es un lugar muy bien preferido de este tiburón gigante porque al Perú llegaban muchas ballenas pues ah ballenas así es y las presas principales del megalodonte pues eran esas ballenas hoy en día ¿que encontramos nada más de esa fauna? pues encontramos sus huesitos en el desierto de Ica por ejemplo ¿así? así es encontramos huesitos de esas ballenas y del tiburón no encontramos nada ¿que? ¿no se encontró un esqueleto de un tiburón? no pues hijo porque los tiburones su esqueleto está hecho de cartílago y el cartílago no fosiliza ah descompone con rapidez en cambio resiste el hueso resiste al proceso de descomposición además para que algo pueda fosilizar el proceso de descomposición tiene que ralentizarse tiene que ocurrir más lento ¿más lento? ¿y qué cosa hace que la descomposición sea más rápida profe? el estar expuesto al aire ¿y por qué? porque el proceso de descomposición consume bastante oxígeno principalmente para que un organismo se descomponga se requiere que los microbios consuman oxígeno pero si el cuerpo de un animal o de una planta queda queda aislado del contacto del aire ese organismo su descomposición se va a retrasar tanto así que puede permitir que parte de ese organismo pueda preservarse que pueda fosilizarse el cartílago se descompone muy rápido por eso no se ha encontrado esqueleto de tiburones fosilizados lo que sí se ha encontrado son dientes de tiburones fosilizados eso sí y en el desierto de Ica se ha encontrado muchos dientes de megalodontes fosilizados en base a esos dientes encontrados se ha aproximado más o menos el tamaño de un megalodonte ¿qué sí profe? así es ¿cuánto pudo haber medido profe un megalodonte? alrededor de los 15 metros de longitud se postula que como máximo pudo haber llegado hasta los 20 metros si un tiburón blanco es de buen tamaño ¿sí? un tiburón blanco es de buen tamaño podría medir por ejemplo un tiburón blanco hasta los 8 metros como máximo más o menos promedio pero un megalodonte mira 15 a 20 metros si este es por acá para ver si puede mira observa acá si este es el diente de un tiburón blanco ¿ya? este es el diente de un tiburón blanco esto sería el diente de un megalodonte a la recu... así es hijo ¿ya? ese sería el diente de un megalodonte ya imagínate el tamaño que tenía ese tiburón pues cazaba ballenas ¿te das cuenta? fósiles restos o rastros de organismos extintos ya está ajá ya está ¿qué tal Pedro? ¿cómo estás? a los años siguiente tenemos la ciencia conocida como biogeografía biogeografía la biogeografía el padre de esta ciencia es mi ancestro mi ancestro Alexander 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 Benjerak von Kumball Alexander Benjerak von Kumball ahí está Alexander Benjerak von Kumball mi ancestro ¿qué estudia esta ciencia? la distribución geográfica de los seres vivos distribución geográfica ¿qué eso estudia? distribución geográfica geográfica distribución geográfica ahí está profesor ¿qué es eso distribución geográfica? cuando hablamos de distribución geográfica por favor no confundas con la definición de geografía biogeografía este es el objetivo de esta ciencia estudiar la distribución geográfica de los seres vivos ¿cómo distribución profe? ¿cómo se reparte en el planeta? por países por regiones según altitud según latitud profundidad en el océano por ejemplo según clima según el tipo de suelo ¿qué sí profe? así es ¿cómo se distribuye la vida en el planeta? eso es la distribución geográfica ¿está bien? ¿cómo se distribuye? ahora bien escucha por ejemplo por ejemplo decimos así los cocodrilos los cocodrilos ¿cómo se distribuyen los cocodrilos? según el clima ¿en las regiones qué? habla según el clima ¿en las regiones qué? te quiero leer a ver ¿qué dices? los cocodrilos a ver a ver a ver los cocodrilos Daniel Turpo nos dice profe las ballenas actualmente tienen depredadores por supuesto las escucha bien los principales depredadores de las ballenas son otras ballenas ¿cómo que los principales depredadores de las ballenas son otras ballenas? sí las llamadas orcas mal llamadas ballenas asesinas las orcas son los principales depredadores de las ballenas si no sabías ¿ya? las orcas tropicales ajá muy bien Batman correcto en regiones tropicales eso quiere decir que por ejemplo si una persona se va a una zona de nevado pues en la vida va a encontrar un cocodrilo pues claro que vas a encontrar un cocodrilo con frío el pobrecito va a estar ahí el cocodrilo inverbe los cocodrilos son animales de sangre fría ¿qué quiere decir eso? que para que su cuerpo esté caliente necesitan estar en un entorno del cual puedan ellos absorber el calor ¡ah! ellos aprovechan el calor ambiental para calentar su cuerpo no pueden vivir en zonas frías ¿cómo van a calentar su cuerpo inverbe? ¿cómo van a calentar su cuerpo? no pueden pues por eso los cocodrilos son de zonas tropicales allá así es en la región andina nunca se va a encontrar cocodrilos en la región amazónica por supuesto en la región amazónica entre Colombia y Venezuela vive el cocodrilo de mayor tamaño del continente americano pero ahí son caimanes no inverbe caimanes son otro tipo pero están emparentados con los cocodrilos por supuesto ¿ya? caimanes es una cosa cocodrilo es otra por si acaso en América el cocodrilo de mayor tamaño que existe vive entre Colombia y Venezuela en la cuenca del Orinoco se le llama el cocodrilo del Orinoco ¡ah! ese cocodrilo es mucho más grande que el cocodrilo que conocemos los peruanos los peruanos conocemos a un cocodrilo que vive en el norte en Tumbes se le llama cocodrilo de Tumbes pero este cocodrilo esta especie también se le encuentra en Colombia también se le puede encontrar en Venezuela se le encuentra en Panamá en Costa Rica en el Caribe en Centroamérica en la parte de Florida en Estados Unidos ¡ah! ahí también se encuentra ese cocodrilo ¿quién? el cocodrilo americano pero conocido por los peruanos como cocodrilo de Tumbes este cocodrilo es más pequeño que el cocodrilo del Orinoco los cocodrilos restantes son por ejemplo el cocodrilo del Nilo en África el cocodrilo en Australia el cocodrilo de agua salada que es el más grande así es el más grande de todos los cocodrilos es el de agua salada así es ¿te das cuenta? entonces la distribución de los cocodrilos es en regiones tropicales no vas a encontrar nunca un cocodrilo en regiones andinas pues ¿ya? así es ¿qué? ¿quieres matarlo de frío in verde? no, no se puede por eso si te vas de viaje a la zona andina y te vas a meter a un río a una laguna tú no vas a entrar con miedo no vas a decir no si me come cocodrilo in verde ¿qué tal comer cocodrilo? no hay cocodrilos en aguas andinas son aguas muy frías para ellos no podrían los tiburones de igual manera los tiburones su distribución los tiburones principalmente se distribuyen en aguas tropicales la mayor parte de especie de tiburones es en aguas tropicales ¿así? y es el tiburón blanco por ejemplo no puede vivir en aguas polares en aguas muy frías no le gusta esa zona le gustan zonas de aguas cálidas por eso es común encontrar tiburones blancos en las playas de Australia en las playas de Sudáfrica ¿sí profe? en las playas de Perú y de Chile tiburones blancos por eso profe entonces me puedo dar un baño en las playas de Perú y de Chile claro ¿qué vas a estar con miedo ahí? no y si me come el tiburón blanco ¿qué tiburón blanco te va a comer en verde? el tiburón blanco no vive en esas aguas su distribución no es esa ¿te das cuenta? gracias a la biogeografía podemos saber qué especies hay en ciertas regiones y qué especies no hay en ellas esa es la distribución geográfica ¿te das cuenta? podemos saber si una especie es oriunda del lugar ¿también provee? claro podemos saber eso así es si solamente es de ese lugar como el cocodrilo americano el cocodrilo americano es propio de América no hay en otro continente no hay en otro en otra masa continental solamente en América ¿te das cuenta? ¡ah! así como el pingüino de Humbold que solamente se encuentra en las costas de Perú y Chile el pingüino de Humbold ¿te das cuenta? así es pues hijo así como el oso el oso de anteojos que es propio de la zona de Sudamérica ahí está el oso panda oriundo de Asia ahí está mientras que el oso pardo se distribuye por la región del Ártico por toda la región del Ártico el oso pardo y ya en la zona polar pues está pues el oso polar que en realidad el oso polar evolucionó a partir del oso pardo así es así como el perro evolucionó del lobo el oso polar evolucionó del oso pardo o oso grizzly o gris como le llame ya está siguiente tenemos la ciencia conocida como la ecología la ecología tiene como padre a Ernest Heckel Ernest Heckel ahí está Ernest Heckel ¿qué estudia? ecosistemas estudia ecosistemas ¿qué es un ecosistema profe? ¿qué es un ecosistema? ya para ti un ecosistema es como un paisaje ¿como un paisaje? sí piensa en un desierto ya piensa en en un bosque ya piensa en en un mar ya o un océano ya piensa en un pantano ya todos los que has pensado eso es un ecosistema equivalente a decir un paisaje y todo ecosistema ¿qué tiene? tiene componentes con vida y componentes sin vida los componentes con vida los componentes con vida se les llama factores bióticos y los componentes sin vida se les llaman factores abióticos si yo pienso por ejemplo en un desierto junta la puerta si yo pienso si yo pienso en un desierto en un ecosistema desierto los componentes los componentes con vida sería cada forma de vida cada ser vivo una planta un animal un hongo hasta incluso lo que yo no puedo ver a simple vista claro los microbios son los componentes con vida los factores bióticos de ese ecosistema allá los microbios una planta un animal eso viene a ser un factor biótico cada forma de vida y los componentes que no tienen vida profe pues la arena las piedras el aire la temperatura el calor la gravedad eso la presión atmosférica esos factores que no tienen vida se llaman factores abióticos factores abióticos todo eso en conjunto forman ese paisaje ese ecosistema ¿está bien? así ecosistema entonces ecosistema los estudia la ecología ecología otra forma también de entenderlo la ecología estudia las interacciones que hay entre los seres vivos y las interacciones de los seres vivos con su entorno eso también estudia la ecología las interacciones de los seres vivos y sus interacciones con el entorno bueno mejor dicho eso las interacciones se observa en los ecosistemas hay una especie que mata a otra para alimentarse de ella esa interacción se llama depredación hay una especie que se alimenta de otra especie pero ocurre de que hay otra especie que también se alimenta de esa especie eso quiere decir eso quiere decir que ambas ambas que cazan a otra especie esas dos están en competencia son competidores ¿se acuerdan? competidores ah es una relación de competencia o quizás hay un organismo pequeño que vive aprovechándose de otro causándole daño entonces estamos ante un caso de parasitismo esas interacciones entre los mismos seres vivos también lo estudia la ecología las interacciones que tienen ellos con su entorno ¿qué relación hay con la temperatura? los reptiles tienen relación con la temperatura por supuesto habíamos dicho que los reptiles tienen sangre fría que para calentar su cuerpo dependían del calor ambiental entonces estos animales tienen relación con la temperatura del ambiente ¿se das cuenta? ah las plantas tienen relación con la luz del sol hay plantas que necesitan solo poca luz hay otras que necesitan más entonces existe una interacción entre los seres vivos con los factores que son abióticos ya está todo eso lo estudia la ecología cuando por ejemplo tú quieres averiguar de qué se alimenta un organismo tú estás averiguando su aspecto ecológico ¿por qué profesor? primate en evolución escucha cuando tú investigas de lo que se alimenta un animal tú estás investigando su parte ecológica ¿por qué? porque si tú averiguas que ese animal come insectos o tal vez come peces qué tipo de peces come ¿qué estás averiguando? su interacción pues hijo la interacción de ese animal con otros para poder alimentarse entonces eso es aspecto ecológico pues cuando tú tratas de averiguar cómo es exactamente el entorno donde vive un organismo también estás averiguando su aspecto ecológico ¿por qué profesor? porque estás tratando de saber las interacciones que tiene este organismo con los factores ambientales pues si es importante la temperatura ambiental si es importante el tipo de suelo donde esté ese organismo eso estás averiguando pues su aspecto ecológico cuando queremos saber cómo es el lugar exactamente donde vive estamos tratando de saber su aspecto ecológico para ese organismo ya está muy bien señores tenemos acá otra ciencia que sería la etología la etología la etología tiene como padre a Conrad Lorenz Conrad Lorenz a ver Conrad Lorenz Conrad Lorenz ¿qué estudia esta ciencia? mal llamada psicología animal mal llamada psicología animal esta ciencia estudia la conducta de los animales estudia la conducta animal estudia la conducta animal eso estudia la etología las conductas animales son diversas son variadas ¿sí? la etología estudia la conducta no sólo de perros y gatos hijo la etología estudia la conducta de todas las especies de animales que existen en el planeta ¿qué sí profe? así es hijo ¿ya? estudia todas las conductas las conductas por ejemplo de apareamiento ¿qué sí profe? claro las conductas de apareamiento las conductas de alimentación una mamá alimenta a sus crías las conductas de protección de las crías la mamá cocodrilo la mamá cocodrilo ¿qué hace? protege a sus crías de otros cocodrilos ¿por qué profe? porque hay una conducta que puede diezmar a la población misma de los cocodrilos ¿cuál? el canibalismo ¡ah! los cocodrilos son caníbales sin verbo ¿ya? los adultos se comen a los pequeños incluso un adulto puede atacar a uno joven para devorarlo ¡achoma! por eso los cocodrilos más jóvenes tratan de estar lejos de los más adultos porque pueden ser atacados y las crías peor pues por eso la mamá siempre está cuidando a sus crías a los pequeñitos pues si un pequeñito se encuentra con uno grandazo que de repente es su padre ¿quién sabe? ¿no? el grandazo se encuentra con el pequeño el pequeño ¿no? ¡papá! ¿cuál papá? ¡papá! ya está listo o sea que ahí no hay nada de que no es mi hijo nada nada la mamá cuida a sus crías de los adultos pero claro hasta cierto tiempo porque no van a estar todo tiempo con su mamá porque ya ese instinto protector se termina se acaba eso ocurre con muchos animales con los gatos las crías ¿has visto? las crías ¿cómo? comienzan a estar con su mamá están lactando y la mamá ¿cómo los cuida? pero ¿qué tal instinto protector tiene la gata? pero conforme van creciendo las crías la gata luego los rechaza ya no los quiere dar amamantar ya no quiere que los gatitos amamanten los aleja o les golpea ¿y qué significa eso? ¿mala madre? eso es ignorancia dice no, ¿cómo se de mala madre? no le da de lactar a sus crías ya no le da de lactar a sus crías porque ya cumplieron su tiempo pues y la madre ahora solo va a pensar en su supervivencia ya no en la supervivencia de las crías ya cumplió su rol de protección de las crías hasta ahí quedó por eso la madre ya no sigue cuidando a sus crías ¿te das cuenta? es una conducta grabada en su genética muy distinto a la especie humana la especie humana cuida a sus crías hasta buen tiempo ¿sí o no? ¿por qué? porque se ha forjado un lazo ¿y qué significa ese lazo, profe? hay una parte instintiva y también hay una parte aprendida se aprende a querer amar ¿cómo, profe? ¿que se puede eso? claro que se puede por eso es una estupidez que salen en las novelas hay unos capítulos donde dice la flaca no, no puedo amarte el otro dice pero puedes más adelante amarme no, no podría amarte no se puede no podría amar claro que se puede se puede el ser humano es el único que es capaz de aprender a amar de aprender a querer ¿así es? pero otros animales no pueden pues hijo otros animales simplemente es por instinto cuidan a sus crías por instinto y cuando esto llega a su tiempo ya no lo cuidan más pues ¿te das cuenta? eso ocurre entonces esas conductas son estudiadas por la etología listo siguiente tenemos la ciencia llamada la citología la citología tiene como padre a Robert Hooke a Robert Hooke y que estudia pues la célula estudia la célula todo lo que tiene que ver con la célula ¿está bien? todo lo que tiene que ver con la célula lo estudia la citología o también llamada biología celular siguiente tenemos la patología patología la patología tiene como padre como fundador al señor Rudolf Rudolf Birko Virko ahí está ¿qué estudia? las enfermedades las enfermedades ya está las enfermedades señores ¿quiénes causan las enfermedades? ¿acaso es castigo divino? ¿es decisión de un diosito para que te enfermes? ¿decisión de un diosito para que te cures? durante mucho tiempo desde hace siglos el ser humano ha tratado de averiguar el origen de las enfermedades hoy sabemos el origen claro pero antes ¿cómo le dan explicación al origen de una enfermedad? bueno algunos pensaban de que era era el aire había algo en el aire que enfermaba a las personas ¿sí? como el caso de la malaria ¿malaria? ¿sí? malaria viene de la combinación de mal y aire mal aire en la antigua Roma en las afueras de la ciudad de Roma la capital había una zona pantanosa y la zona pantanosa es un lugar propicio para el desarrollo de mosquitos ¿ya? estos mosquitos son los principales transmisores de un parásito conocido como Plasmodium vivax el Plasmodium vivax es el causante de una enfermedad llamada malaria pues ¡ah! ¿y eso lo sabían los antiguos romanos? no no lo sabían entonces ¿cómo explicaban esa enfermedad? los romanos pensaban que una persona se enfermaba de malaria o paludismo porque pasaba mucho tiempo en los pantanos oliendo el mal aire de esa zona y por eso se enfermaba esa es la explicación de los antiguos romanos sobre las causas de la malaria ¿te das cuenta? la explicación o como la de los hebreos ¿verdad? cuando supuestamente fueron sacados de Egipto de su esclavitud liberados y llevados a un desierto pero consigo llevaban también leprosos ¿sí o no? ¡ah! sí, sí me acordé pero sí he leído esa parte los leprosos padecían de lepra se formaban llagas heridas que provocaban destrucción de los tejidos ¿sí o no? ¡ah! sí, sí, sí pues la Biblia sugiere de que esas personas tenían lepra porque por ejemplo Diosito les castigaba teniendo lepra su falta de fe su falta de creencia podía entonces provocar que ellos padecieran de lepra y si de repente Dios se apiadaba de ellos pues nuevamente estaban sanos eran apartados del grupo y llevados a una zona hasta que se recuperen tenían que dice orar orar y orar hasta que puedan recuperarse hasta que puedan sanarse si uno se enferma no es por decisión divina si uno se sana tampoco es por decisión divina señores no es así uno se enferma porque se contagia de un microbio uno se enferma porque hay una deficiencia de alguna vitamina uno se enferma porque un gen se expresa de manera anormal y te causa un mal funcionamiento de un órgano hay enfermedades genéticas enfermedades hereditarias así es profe y si voy a orar y porque se sana señor el orar el rezar por una persona que se debate entre la vida y la muerte no va a ayudar en nada a la persona a ti si como que orar y rezar por esa persona que está en peligro me va a servir a mi y a esa persona no porque tus oraciones no van a tener efecto en el organismo de esa persona tus oraciones si van a tener efecto en ti ¿por qué? porque como tú estás estresado por la salud de esa persona entonces el orar el rezar te puede ayudar a bajar ese estrés ese es el efecto positivo de orar o de rezar por alguien que uno mismo se desestresa pero no tiene efecto directo sobre la otra persona por quien estás rezando así es bien tenemos otra ciencia la ciencia conocida como a ver a ver falta aquí ¿quién? ¿quién falta aquí? allá la microbiología la microbiología tiene como padre a Anthony Anthony Van Lee Wynhok ya está Anthony Van Lee Wynhok listo ¿qué estudia? los microbios ¿y qué es un microbio profe? ¿qué es un microbio? es un ser vivo que para poder verlo necesitamos un microscopio así es tú no puedes verlo a ojo desnudo o a simple vista necesitamos un microscopio para ver a ese organismo en la época de Anthony Van Leeuwenhoek hasta ese momento jamás nadie había observado bacterias nadie había observado protozoarios nadie había observado glóbulos rojos ni tampoco glóbulos blancos ni espermatozoides y él lo había conseguido había construido un microscopio y a través del microscopio se dio cuenta de que habían cosas que estaban ahí pero no las veía y cuando usaba ese objeto veía a esas cosas así es entonces él nos permitió descubrir un mundo microscópico una vida microscópica a partir de entonces se fueron conociendo a las bacterias a los protozoarios a hongos unicelulares algas unicelulares conocer a los hemodozoides hasta la época de Anthony Van Leeuwenhoek se entendía por ejemplo que todo el material para formar a un nuevo ser en nuestra especie pues se encontraba en el semen que cuando el varón eyaculaba el semen que ingresaba a la vagina era el material suficiente para que se formara un nuevo ser que la mujer no aportaba nada para la formación de este individuo cuando Leeuwenhoek observó al esquemotozoide se inventaron otras ideas que dentro de ese esquemotozoide había un individuo ya preformado ¿que si había un individuo preformado? y entonces el interior de la mujer solo incubaba a ese ser con el avance de la ciencia se pudo entender de que las mujeres y los varones ambos aportan para el desarrollo de un nuevo ser ¿te das cuenta? ah creencia antigua que pensaba que solamente el hombre era el que daba pues la semilla para la formación de un organismo justamente de ahí viene el nombre de semen pues semen o esperma significa semilla porque pensaban que el hombre sembraba en la mujer ¿te das cuenta? te han equivocado pues así señores ¿está bien? entonces los microbios pueden ser bacterias pueden ser protozoarios hongos no todos los hongos ¿no profe? hay hongos que son unicelulares obviamente están en el campo de microbios pero eso sí cuidado no todos los microbios son unicelulares hay microbios que también son pluri ¿que sí profe? sí en tu piel hay unos animalitos que viven y se meten a unos poros cuando tú te vas a bañar esos animalitos sienten la humedad y se ocultan en esos poros por donde salen los pelos por ahí se ocultan se meten ¿quiénes son esos los ácaros? los ácaros son animalitos chiquititos muy parecidos a las garrapatas pero son más pequeños bueno las garrapatas también son ácaros ¿está bien? son muy pequeños pero tú no lo ves y son animales ¿y qué cantidad de células tienen profe? tendrán aproximadamente entre unas tres mil células por ejemplo que aún teniendo tres mil células y no es suficiente para verlo a simple vista no mínimo para ver a un animal a simple vista debe tener cerca del millón de células aproximadamente del millón de células o sea profe un animal si es más grande es porque tiene un mayor número de células no es a pesar inverbazo de que profe una ballena macho debe tener un espermatozoide grandazo que lo puedo agarrar como globo inverbe sus espermatozoides son pequeños así como los nuestros ¿ya? puede haber ligeramente una diferencia de tamaño ligeramente pero relativamente entre los seres vivos las células tienen el mismo tamaño ¿ya bien? claro que las células que son prokaryotas son más pequeñas que las eucariotas y entre las eucariotas existen una relativa conservación del tamaño ¿ya? tus glóbulos rojos son del mismo tamaño que tiene pues un cocodrilo un tiburón blanco o una ballena ¿ya bien? así es ¿ya? entonces ya sabes los microbios pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares la mayoría de los microbios son unicelulares ¿ya bien? y los más conocidos son bacterias protozoarios por ejemplo ya está y finalmente tenemos la biología evolutiva la biología evolutiva biología evolutiva el padre mi ancestro Charles Darwin ahí está Charles Darwin Charles Darwin que estudia el fenómeno de la evolución ¿sí o no? el fenómeno de la evolución de la evolución ahí está todos los seres vivos evolucionan todos evolucionan incluyendo el ser humano no hay no hay ningún ser vivo que no esté evolucionando sin embargo la evolución es un proceso largo es un proceso de a largo plazo no es algo que se pueda apreciar durante la vida de uno mismo es algo que se aprecia a través de las generaciones el proceso de evolución como otra ciencia tenemos entonces acá vamos a agregar uno más agregamos uno más uno más uno más agregamos la genética la genética agregamos la genética a ver la genética la genética así listo la genética listo genética la genética tiene como padre Gregor Mendel Gregor Mendel ¿y qué estudia la herencia? la herencia la herencia es el mecanismo por el cual ciertos rasgos pasan de los padres a los hijos ciertos rasgos ¿qué rasgos? no cualquier tipo de rasgo por ejemplo si si uno si uno estirar a su cuerpo si uno lo estira a su cuerpo puedes lograr alcanzar unos centímetros más o quizás por ejemplo levantar pesas y haría que desarrolles una mayor musculatura sin embargo esos rasgos jamás lo vas a heredar ¿por qué? porque eso no está grabado en los genes eso no está grabado en el ADN ¿ya? que no se puede no suponiendo que tú mides metro setenta ¿ya? metro setenta ese es tu tamaño máximo natural ya metro setenta si tu hijo hereda metro setenta es el tamaño que máximo va a alcanzar ahora si tu hijo quiere ser más alto podría hacerlo estirando su cuerpo es por ejemplo a través de la gimnasia a través de la gimnasia se puede estirar el cuerpo ¿que si pero se puede? se puede unos cuantos centímetros más se podría estirar el cuerpo y si tu hijo logra medir suponiendo metro setenta y cinco suponiendo metro setenta y cinco el rasgo que de estatura que vale dar tu hijo a tu nieto pues será el de metro setenta y no de metro setenta y cinco porque ese valor de centímetros no fue algo que estuvo en el ADN eso se llama rasgo adquirido los rasgos adquiridos son aquellos rasgos que se desarrollan pero que no están grabados en el ADN ¿da bien? ah eso es así es esos son los llamados rasgos adquiridos los rasgos adquiridos no se heredan los rasgos adquiridos no son estudiados por la genética ¿qué rasgos estudia la genética? los rasgos por ejemplo en cuanto al color de los ojos ah color del cabello el tipo de sangre el grupo A el grupo B el grupo O el grupo AB por ejemplo el cociente intelectual el cociente intelectual sí la capacidad intelectual también tiene origen genético y eso se estudia y se puede medir ¿se da cuenta? la mayor parte de los genes para la inteligencia lo heredan las mujeres a sus hijos aguanta aguanta ¿cómo que? sí cerca del 80% de los genes de la inteligencia son transmitidos por la mujer y no por el padre ¿qué? sí profe sí por eso a veces digo que algunas mujeres son conchudas se quejan con su hijo porque está jalando algunos cursos dice dice este es un burro estás al igual que su padre ¿quién le transmite 80% de los genes de inteligencia? ahora pues sí o no ah o sea mi vieja profe conchuda mi vieja así es echando la culpa a tu papá ya está pues hijo ahora ya sabes entonces cómo ocurre pues ajá a ver ahí subrimer la mataste la fe a más de uno dice ¿qué? ¿qué estás hablando? dice ya ajá listo ya está muy bien señores así que ya sabes inverbita ¿ya? quieres que tus hijos tengan buenos genes de la inteligencia entonces si los tuyos no son buenos al menos el del hombre pues ¿sí o no? no profe a mí me gustan más músculos que inteligencia después no te quejes después no te quejes que tu que tu hijo está que postula no ingresa que postula no ingresa que postula no ingresa que postula no ingresa después no te quejes ya yo estoy hablando yo estoy hablando así es listo por acá tutora aquí aquí no ingresa ya a ver otra rama acá tengo la abulla ya ya está listo otras ramas otras ramas listo otras ramas rama y acá que estudia que estudia bioquímica la bioquímica la bioquímica bioquímica ¿qué estudia bioquímica? la bioquímica estudia la composición la composición química la composición química y reacciones químicas de los seres vivos reacciones químicas de los seres vivos ¿ya? ahí está señores reacciones químicas profe así es las reacciones químicas está borrando está borrando las reacciones químicas ha salido ha salido ¿ya? las reacciones químicas de los seres vivos uno de los procesos que ocurren en los seres vivos es el proceso de respiración celular ¿has escuchado eso? ¿habéis escuchado eso queridos? ¿vuestro oído alguna vez escuchó respiración celular? os digo que si lo han hecho ¿escucharon? respiración celular la respiración celular es un proceso de reacciones químicas que permite producir energía y entre esa energía que se produce por ejemplo es el calor se produce calor profe por respiración celular claro a través de la respiración celular se produce calor cuando el cuerpo muere cuando el cuerpo muere ya no se hace respiración celular y como ya no se hace respiración celular ya no se produce calor poco a poco el cuerpo se va enfriando esa es la explicación de por qué el cuerpo cuando muere se enfría pues porque la respiración celular cesa ya no se produce más respiración celular y la producción de calor termina ya no hay más calor por eso el cuerpo está totalmente frío en un cadáver así es pero no es el espíritu que sale del cuerpo cuál espíritu inverdo lo único seguro que sale completamente del cuerpo es el calor restante que quedó en tu organismo todo ese calor se disipó en el entorno y eso enfrió al cuerpo pues ya la bioquímica nos enseña sobre la composición que tienen los seres vivos cuáles son sus elementos químicos cuáles son sus átomos cuáles son sus moléculas reacciones químicas cómo reaccionan estas moléculas entre sí para producir materia para producir energía la molécula que más abunda en los seres vivos cuál es el agua el agua siempre será la molécula más abundante pero el porcentaje de agua en nuestro cuerpo disminuye con el paso de la edad aguanta profe si por ejemplo tu porcentaje de agua en tu cuerpo es 70% ese porcentaje no va a ser igual conforme pasen los años cuando tú tengas 50 años tu porcentaje de agua pasará a ser por ejemplo un 65% o sea profe si soy un anciano si eres un anciano tu porcentaje de agua llegará por ejemplo como máximo 60% ah o sea se reduce el porcentaje exacto entonces profe voy a tomar agua cada rato inverte esa pérdida de porcentaje de agua es producto normal del proceso de envejecimiento aunque tomes agua no significa que vas a incrementar el porcentaje de agua en tu cuerpo es imposible imposible y cuando mueres el cuerpo pierde la capacidad de mantener ese porcentaje de agua y que ocurre pues el cuerpo se deshidrata el cadáver se deshidrata la piel se deshidrata tanto así entonces que de ese fenómeno de deshidratación de los cadáveres surgió un mito ¿cuál es el mito? que dicen que los cabellos aún siguen creciendo que los vellos de esa persona han crecido que las uñas aún crecen después de haber muerto dicen ¿what? ¿así es? no es así verbazo no es así mira observa esto es la piel ¿ya? esto es la piel el pelo surge desde aquí ya mira desde donde surge el pelo el pelo no está acá desde el fondo de la piel de ahí surge el pelo cuando se produce la muerte el cuerpo poco a poco se va deshidratando la piel se deshidrata esto se encoge ¡ah! la piel se encoge entonces ¿me entiendes? se deshidrata la piel entonces señor como la piel se deshidrata el pelito se vería así eso hace que el pelo se vea más largo cuando la piel se deshidrata provoca ese efecto de que los pelos se vean más largos igual pasa con los dedos pues deshidratación y hace que las uñas se vean más largas pero no es que las uñas sigan creciendo o que los cabellos sigan creciendo eso es un mito eso es falso ¿está bien? ¿y sabes por qué es falso? sencillo para que alguna parte del cuerpo sufra crecimiento se requiere energía energía ¿y de dónde está la energía de la respiración celular? pues energía química en la respiración celular no solo se produce calor también se produce energía química y es la energía química que se requiere por ejemplo para el crecimiento nada en tu cuerpo puede crecer si no hay energía química si ya mueres cesa la respiración celular ¿de dónde se va a sacar energía para que la uña para que el cabello crezca? no es eso te das cuenta lo que el cuerpo sufre es deshidratación y hace ese efecto esa ilusión óptica como tu belleza señorita como tu belleza la ilusión óptica de que las uñas y los pelos han crecido pero eso es falso ya está y mi mota ¿por qué te lo llevas? mi mota ¿por qué te lo llevas? gracias ya está bueno señores siguiente de acá siguiente 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 ya sabemos la parte de la bioquímica ahora vamos con la parte de la biofísica 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 ¿qué hace la biofísica? la biofísica estudia la mecánica la mecánica estudia la energética la energética ahí está y la acústica de los seres vivos a ver profe ¿cómo es eso? cuando se habla de mecánica se refiere movimiento pues la biofísica estudia cómo es el movimiento de los seres vivos cuando nadan cuando vuelan cuando corren por ejemplo la energética estudia cómo los seres vivos producen energía cómo la almacenan cómo la convierten en otra forma de energía biofísica en la parte de la energética y acústica es el mecanismo de cómo los seres vivos producen sonidos los delfines producen sonidos para su comunicación el mecanismo de cómo lo hacen lo estudia la biofísica también la biofísica estudia cuánto es la frecuencia de los sonidos que ellos producen pues ¿qué diferencia hay entre una frecuencia y otra? ¿te das cuenta? los sonidos que producen todos los seres vivos lo estudia la biofísica ¿ya está? siguiente tenemos la ciencia llamada fisiología fisiología ¿qué estudia la fisiología? la fisiología estudia la función funciones de los organismos funciones de los organismos de los organismos funciones ahí está en los animales se estudiará por ejemplo la digestión la circulación la respiración la excreción la reproducción la coordinación química a través de hormonas por ejemplo eso estudia la fisiología la fermentación en los microbios que también ¿sí? hay gente que cree que solamente fisiología es en seres humanos inverben ¿no es así? esto es a nivel de hongo a nivel de bacteria a nivel de plantas hay fisiología hay libros de fisiología humana fisiología animal fisiología vegetal y fisiología microbiana cualquier función es objeto de estudio para la fisiología ¿me entiendes? el nacimiento por ejemplo de una planta a partir de la semilla eso también es objeto de estudio de la fisiología la fermentación objeto de estudio de la fisiología la respiración celular la mitosis la meiosis fisiología la anatomía todo el ruido ya está anatomía estudia estructura de los organismos la estructura de los organismos ajá y de igual manera ¿no? mucha gente cree que anatomía solamente es para el ser humano no hay anatomía humana anatomía animal anatomía vegetal ¿qué decir profesor? claro eso hay lo que sí no hay es anatomía microbiana por ejemplo eso no hay hay anatomía vegetal anatomía humana anatomía animal eso hay ¿ya? eso sí hay anatomía ¿y qué estudia esta ciencia? estudia la estructura pues ¿cómo es la forma del cuerpo? la posición de las partes corporales la posición de los órganos el tamaño el peso su composición su composición ¿qué tejidos lo forman? por ejemplo anatomía el color el aspecto la disposición sus partes es anatomía ¿y cómo funciona? ya eso es fisiología eso es fisiología ya la cuenta a ver las ciencias de la biología están relacionadas unas con otras se relacionan ¿ya? se relacionan unas con otras por ejemplo si pensamos en la fotosíntesis la fotosíntesis puede ser estudiada por la fisiología por la biofísica y por la bioquímica ¿qué sí, profe? así es la fotosíntesis puede ser estudiada por fisiología biofísica bioquímica todo va a depender de qué punto de vista se está tomando de cuenta a ver cómo es eso a ver en fotosíntesis ¿qué cosa hay? hay reacciones químicas si yo quiero estudiar las reacciones químicas y las moléculas que intervienen entonces el objeto la fotosíntesis sería estudiada bajo ese concepto sería estudiada por la bioquímica la fotosíntesis ¿qué hace? es una función a través de la cual la planta puede producir sus alimentos ¿tú sabes eso sí o no? ah es una función o sea que la fotosíntesis es objeto de estudio de la fisiología bajo ese concepto la fotosíntesis es un proceso en la que la energía de la luz se convierte en energía química ese proceso de transformación de una energía en otra eso es objeto de estudio de la biofísica ¿te das cuenta? entonces la fotosíntesis puede ser objeto de estudio de diferentes campos lo que va a depender es qué punto se toma en cuenta de ese proceso ¿te das cuenta? así es entonces es ahí la diferencia señor es algo así como por ejemplo también en el caso de que si alguien si alguien es un zoologo si alguien es un zoologo que estudia animales no va a estudiar todos los animales pues hijo ¿ah no? no de repente le interesa estudiar reptiles entonces será un herpetólogo por ejemplo ah un herpetólogo así es un herpetólogo y tampoco va a estudiar todo lo que tiene que ver con reptiles pues hijo ah tampoco no de repente a esa persona le interesa la clasificación entonces será un zoologo especializado en taxonomía de reptiles ah o de repente le interesa la anatomía entonces será un zoologo especializado en anatomía de reptiles ¿te das cuenta? en anatomía o quizás le interesa la conducta entonces será un zoologo etólogo o quizás las funciones un zoologo fisiólogo de repente tú quieres estudiar tú quieres ser un citólogo citólogo el que estudia la célula ¿ya? pero ¿qué cosa quieres estudiar de la célula? ¿quieres estudiar sus reacciones químicas sus moléculas? serás entonces un citólogo bioquímico o de repente quieres estudiar la estructura de la célula serías como un citólogo anatomista por ejemplo ¿te das cuenta? las ciencias están relacionadas y las ciencias son específicas las ciencias son específicas y relacionadas así es ¿ya? por favor ya está a ver tenemos la ciencia llamada histología histología esta es la ciencia que estudia los tejidos los tejidos ¿ya? la ciencia que estudia los tejidos a la histología a la histología también le llaman anatomía microscópica anatomía microscópica a la histología y solamente tienen tejidos las plantas y los animales solo en ellos se observan tejidos por eso hay histología vegetal histología animal e histología humana no hay histología fúngica histología de algas histología de bacterias no hay eso ¿está bien? no existe eso siguiente tenemos la ciencia conocida como la ficología ¿qué cosa es la ficología profe? se puede considerar como una rama de la botánica o sea estudia las algas ah las algas así es las algas ajá estudia las algas la ficología también tenemos la ciencia llamada citogenética citogenética esta ciencia se puede considerar como una rama de la genética ¿y qué estudia? estudia los cromosomas estudia a los cromosomas la citogenética ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? tenemos la ciencia llamada la embriología ahí está la embriología ¿qué estudia esta ciencia? estudia los embriones ¿embriones profe? sí ¿y qué embriones? embriones de animales y de seres humanos pues por eso hay embriología humana y embriología animal no existe un libro de embriología vegetal no hay y si hay sería raro ¿no? sí no hay ¿está? siguiente 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 tenemos bacteriología obviamente que esto es fácil ¿sí o no? la bacteriología se puede considerar como una rama de la microbiología estudia las bacterias entonces las bacterias las bacterias ¿ya está? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? tenemos la ciencia llamada protozología 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 ¿y qué estudia esto? pues estudia a los protozuarios que también se puede considerar como una rama de la microbiología así es a los protozuarios o protozos es lo mismo así es ¿ya está? siguiente 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 tenemos la micología mico micología ¿qué estudia esto? a los hongos pues a los hongos ¿qué estudia a los hongos? ahí está los honguitos la micología ¿ya está? y por último tenemos la virología 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 ¿y qué estudia profe? la virología los virus profe pero yo había escuchado que los virus no son seres vivos es cierto la ciencia formal de la biología no considera a los virus como seres vivos actualmente pero entonces por extrapolación los virus son considerados como microbios pero eso es por extrapolación nada más por cuestiones de didáctica solamente se agrupan a los virus en el concepto también de vida pero no es que sean seres vivos por extrapolación por extrapolación se considerarían microbios microbios pero en sentido estricto no son seres vivos ¿está bien? entonces eso es la virología ahí está listo ya está acabamos ¿no? ya sí listo ahí entonces terminamos señores te doy las claves de una vez a ver me das un lapicero ¿no hay? ya tengo una tiza mamá ya pregunta uno sería la clave casadas por la plata ya está pregunta dos pregunta dos sería ya eso es ecología ya es ecología amorosas por la plata tres ya esto es bioquímica casadas por la plata cuatro sería etólogo porque quiere saber una conducta pues de un animal claro enferma cinco coloque yo o ella la primera a ver yo verdadero no hay lapicero que contiza nomás el grupo de ciencias está está en caída económica ahí está yo verdadero genética transmisión de las características hereditarias verdadero yo tercero botánica clasificación no botánica exactamente no eso pues falsazación ella biografía distribución eso sí verdadero sale yo yo ella yo la respuesta entonces sale casadas por la plata casadas por la plata seis sería a ver ya ya esto es taxonomía seis durex está barato durex listo siete ya aquí es de repente algunos han marcado biografía no es biografía inverte es ecología porque tu enamorado Rigoberto quiere saber qué comen qué comen esos animales se quiere averiguar su interacción pues ¿me entiendes? ecología ya está entonces siete depredadoras ocho 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 sería a ver ya ecología amorfa amorfa nueve nueve a ver la nueve sería conducta habla de conducta y también habla de su aspecto ecológico entonces sería la respuesta etología y ecología nueve con chudazas diez la respuesta para la diez sería sí amorfas la diez es amorfas once sería a ver aquí va cuatro aquí va cinco aquí va aquí va dos aquí va tres y por último uno cuatro cinco dos tres uno cuatro cinco dos tres uno ahí está amorosos y siempre sinceros ya está listo doce la respuesta es fisiología y bioquímica fisiología y bioquímica ahí está carcoso tu enamorado carcoso tu enamorado trece la respuesta es amorfas amorfas catorce la respuesta es a ver cuáles las siguientes ramas de la biología no se relaciona no se relaciona fácil bioquímica pues bioquímica profe claro porque si no habla nada de moléculas de reacciones no habla nada entonces catorce debe ser burras burras y la quince a ver ya sobre infecciones en perros en perros y gatos que es eso patología pues hijo patología excítame con salvajismo ya está listo listo chicos ha sido un placer conmigo es hasta la próxima ya saben cuídense chao hasta la vista nos vemos chao tóxicas chao venenosas chao chao chao